Si bien nos comentaron la situación de aquí en la localidad de Villa Minetti en cuanto a las últimas precipitaciones. Hola, buenos días Jorge. Bueno, la verdad que no han llovido de vuelta ayer 65 milímetros más. Así que ya desde el lunes 15 hasta la fecha tenemos acumulados 225 milímetros. Y bueno, tenemos algunas casas que le han entrado agua por la puerta, por el agua exterior, digamos, a causa de las lluvias. Casas que están en lugares un poco más bajos y otras casas que tienen agua adentro por infiltración. Y bueno, estamos tratando ahora de bajar lo más que podemos la napa, poniendo una bomba más en la zona del cementerio. Está trabajando la bomba que baja la represa del sur, que saca el agua de ahí. En los demás barrios está la zona bastante controlada y bueno, rogando que no llueva más, ¿no? Para que no aporte más agua a la que ya tenemos. Sin contar esto, el agua que está entrando de la zona oeste por la ruta 2122, que es inmensa la masa de agua que viene. La zona rural está toda bajo agua, casi como en enero de una recomendación grande. El paraje La Hiedra se encuentra con agua en las casas. Así que la verdad que es una situación bastante complicada y bastante dolorosa para después de tres meses volver a pasar de vuelta. Nos estábamos acordando que justamente hace 16 años, en el 2003, pasó algo similar en la última semana de abril. Que todo ello concluyó con la inundación de Santa Fe el día 29 de abril. Así que bueno, esperemos que el tiempo nos dé una tregua y aparentemente los pronósticos dan hasta el 3 de mayo buen tiempo. Y eso debería que nos estemos un poquito más tranquilos, digamos, y no tan tensionados por esta situación reinante. ¿Las casas que tienen agua, sus habitantes decidieron quedarse o hay algún evacuado en la localidad? No, no, no. Tienen muy poquita agua adentro y 4 o 5 centímetros y prefieren quedarse en su lugar. No hay ningún evacuado, gracias a Dios. Y bueno, veremos con Protección Civil qué decisión se toma sobre el paraje La Hiedra. ¿En cuanto a la gente de La Hiedra, ¿se tomó alguna medida en cuanto a algún helicóptero o llegar algo? No, no. La verdad que no he comunicado todavía con gente de Protección Civil. Recién terminó de dar una vuelta, una recorrida por todos los lugares más problemáticos del pueblo. Y veo que la situación está medianamente controlada y creo que vamos a ver ahora, si nos llamo con la gente de Protección Civil, a ver qué hacemos con esta gente, de qué manera la podemos evacuar. ¿Algo más que quisieras agregar? No, simplemente le pido tranquilidad a la gente. Agradezco a que mucha gente le habíamos pedido en su momento que cuide la bolsa de arena, lo ha hecho. He visto en varias casas que se encuentran las bolsas de aquella época. Le hemos llevado bolsas nuevas a la gente que tenía la arena, pero se le habían roto, se habían deteriorado por el clima, por el tiempo. Pero creo que hasta ahora está controlada. Le pedimos a la gente que estamos trabajando y a alguno que tenga alguna duda, alguna necesidad, que nos haga comunicar desde la comuna o alguno de nosotros para poder tratar de solucionar el problema en el caso de que esté eminente el ingreso a su domicilio. Muchísimas gracias, Gabriel. Muchas gracias a vos, Jorge, y como siempre a su disposición. Y gracias también por ocuparse por la realidad y la situación actual de Villa Minetti.